de la ciudad de Andino Peña. Señores, Jenny Berenice y Wilson Camacho se han recordado de Diandino Peña. Por increíble que parezca. Y ya de hecho, Diandino Peña es tendencia en las redes sociales. Hay quienes están augurando que en cualquier momento están allanando a Diandino. Hay quienes afirman desde ya que en cualquier momento le estará haciendo compañía a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Sin embargo, tenemos que analizar esto con sangre fría. Tenemos que preguntarnos por qué está ocurriendo. ¿Por qué de repente los gemelos fantásticos recordaron la existencia de Diandino Peña? Yo había dicho que Leónel Fernández era intocable. Y en mi análisis afirmaba o llegaba a esa conclusión porque me decía los gemelos fantásticos no pueden hacer absolutamente nada que acorrale a Leónel. Y que una vez se sienta acorralado, entonces eche mano de una alianza con el PLD porque no le quede más remedio que eso. Y una vuelta, ya sea del PLD o de la fuerza del pueblo, allanaría el camino para cualquier tipo de venganza en contra de estos. Por lo tanto, dejar tranquilo a Leónel Fernández, era una especie de seguro de vida para preservar sus cabezas políticas. Y dije, es intocable. Esta noticia, a simple vista, daría la impresión de que me equivoqué en mi reflexión y de que ahora yo tendría que decir, me equivoqué. Pero hay dos cosas, dos elementos que yo voy a introducir ahora a raíz de esta noticia. A raíz de que tenemos ya no solo a danilistas, sino a leonelistas bailando en la cola, como se dice. Pero no hay problema. Si me equivoco, yo haré lo que no ha hecho otro analista. Me paro frente a esta cámara y digo, me equivoqué. Ahora bien, oigan por qué mi reflexión entiendo que sigue en pie. Cuando usted se va a investigar cuál es el tema que hay actualmente con Diandino Peña, usted descubre primero, según la noticia, que se trata de una auditoría que solicitó la PEPCA a la gestión de Diandino Peña. Y el tema explota a la luz pública porque Diandino Peña, tras enterarse de esta auditoría vía la Cámara de Cuentas, pide en el Tribunal Superior Administrativo tener acceso a esa auditoría, a lo que la PEPCA le solicita al tribunal que le niegue tal acceso. Y el tribunal accede negándole entonces el acceso a esa auditoría a Diandino Peña. Es ahí cuando el asunto explota y trasciende sobre todo a los medios impresos y de ahí la gente se hace eco y comienza a opinar en las redes sociales. Sin embargo, este que voy a citar ahora es el punto que la gente no ha reflexionado, no se ha detenido ahí. Y que hace que mi reflexión siga en pie. Señores, no puede tratarse de un asunto contra Leónel Fernández por lo siguiente. La auditoría que está pidiendo la PEPCA va desde el año 2013 al año 2017. Muchos nos recuerdan que Diandino Peña siguió siendo funcionario del gobierno durante toda la primera gestión del gobierno de Danilo Medina, el primero, y durante la primera parte del segundo gobierno del expresidente Medina. Que va este periodo, 2012, pero la auditoría va desde el 2013, oigan bien, 2013, hasta el año 2017. Recordemos que a Diandino se le decía que era un caballo de Troya del leonelismo infiltrado en el gobierno. Pero también desde el leonelismo se le acusaba de haber traicionado al líder, al mesías leonel. Ante ambas acusaciones tenemos que irnos por el sentido común. Estamos hablando de un funcionario que fue un gran servidor de leonel en sus gobiernos, pero que se queda durante el primer y parte del segundo gobierno de Danilo. Pero la referencia que tenemos del expresidente Medina es que a él le encanta coptar, a él le encanta robar relaciones personales. Ocurrió por ejemplo con Gonzalo Castillo. Nadie sabe en este país que Gonzalo Castillo era el financista del proyecto político de Jaime David Fernández y que cuando la componenda de Danilo y Leonel aplasta en el 2000 el proyecto político de Jaime David Fernández Mirabal, Gonzalo Castillo es cooptado por Danilo Medina. Y ya el resto es historia. Es ese mismo Danilo Medina que dijo en una entrevista que tuvo acá el ingeniero Víctor Díaz Rúa que Danilo aunque él lo trajo al partido y luego el chofe con Leonel pero que todo el tiempo Danilo trató de reconquistarlo y ponerlo a gravitar en torno a su séquito o en su grupo más cercano. Entonces hay que todo esto bueno hay que estamos hablando del mismo Danilo Medina que con toda seguridad permitió que Diandino siguiese dirigiendo la OPRED desde el 2012 hasta el 2017 procurando que el mismo terminase gravitando en torno a él y no en torno a Leonel. El mismo libreto que en su momento ejecutó con resultados de cara a Margarita Sedeño. Es eso lo que explica que Diandino Peña se quedase durante todos esos años en el gobierno pero naturalmente algo tuvo que ceder Diandino no sé qué. En algún juego de cara al gobierno de cara a los intereses de Danilo tuvo que entrar Diandino que se quedó todo ese tiempo ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted toma en cuenta ese largo periodo, si usted toma en cuenta el perfil de Danilo y si usted toma en cuenta el juego que se estaba llevando ahí y cómo desde el 2012 hasta el 2015 se estuvo golpeando a Leonel para hacer posible la reelección de Danilo. Usted dice bueno pero ese Diandino Peña que se está investigando ahí que va desde el 2013 al 2017 es un Diandino Peña danilista. Por lo tanto el ataque no es contra Leonel. El ataque no es contra el grupo de Leonel. Para colmo es un ataque que se da señores en un periodo que es de Danilo Medina. Esos aspectos me hacen mantener en pie mi reflexión. No es a Leonel Fernández a quien se está tocando. Ojo con eso. Ahora si la semana que viene, si en dos semanas y en tres semanas se abre un asunto, un expediente, una investigación contra Leónel, bueno pues ahí tenemos que cambiar de hipótesis y ahí tendríamos que decir entonces que se está tratando de allanar el camino para romper la alianza e impedir que ya sea la fuerza del pueblo o el PLD retornen al poder. Y aquí hay un aspecto que no se ha analizado señores. Quizás comenzamos con una justicia independiente. Quizás se comenzó de manera genuina con una lucha contra la corrupción. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho se han abierto tantos frentes que ya los enemigos no políticos sino a nivel personal que han cosechado los obliga a ellos a hacer lo que sea para impedir que el PLD o la fuerza del pueblo lleguen al poder. Y ese hacer lo que sea pone en peligro la presunción de inocencia. Yo no tengo que salir a defender a un diandino peña. En ningún aspecto. Es una persona que puede darse el lujo de pagar 10, 20 millones de pesos por una asesoría con ejecución de comunicación política de crisis. Puede pagarlo. Yo no tengo por qué salir a defenderlo. Ahora, desde este espacio me digo, y si lo de diandino peña es un asunto que va en la línea de precisamente esa presión que tienen ahora los gemelos fantásticos. Hay que hacer lo que sea. No puede retornar el PLD al poder porque eso nos pone en peligro a nosotros. No es verdad que los gemelos fantásticos después de todo esto pueden pensar ahora que si se da un cambio de gobierno ellos pueden seguir tranquilos. Eso no es República Dominicana. No estoy hablando de su integridad física. No. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de pagarles a ellos con la con la misma moneda. Hay un error que se comete cuando usted tratando de arrastrar a una persona X pone a Juancito Pérez a pagar los platos rotos. O más bien hace que Juancito Pérez pague sus platos rotos los que le corresponden a él queriendo arrastrar a quien está más arriba. ¿Y por qué digo esto? Porque a ellos le pueden aplicar esa misma metodología. Y comenzar a buscar en su entorno más cercano quién rompió un plato y decir bueno como es el asistente de la magistrada ella hizo tal cosa. Tenemos que presuponer que eso que ella hizo fue con el consentimiento de la magistrada. Y si fue con el consentimiento de la magistrada pues bueno hay que investigar. Sospechamos que fue que la magistrada le mandó a eso. Por eso también fue que dije que el comentario que hizo este señor Temístocles Montaz cuando dijo que en ningún momento Danilo Medina le dijo a Francisco Pagán roba para la campaña sino que lo mandó a buscar dinero. Fue un comentario que él hizo con toda la malicia del mundo. Porque si él está diciendo si es verdad Danilo Medina lo mandó a buscar dinero. Entonces ya eso deja abierto que la gente piense ah pero es verdad que le mandó a buscar dinero. Entonces y si el presidente le mandó a buscar dinero el presidente sabía que él iba a buscar dinero de donde sea. Y Temístocles Montaz es lo suficientemente inteligente para saber que eso es lo que la gente iba a terminar pensando si él decía eso. Y le dio para allá. ¿Por qué? Porque esa fue la manera de Temo de cobrarse la que él tenía pendiente con Danilo Medina. Señores en síntesis los gemelos fantásticos acaban de recordar la existencia de Diandino Peña. Sin embargo la auditoría que se está haciendo abarca el periodo de todo su ejercicio de gobierno en la época de Danilo. Por lo tanto podemos concluir que este ejercicio no es contra Leonel sino contra un momentáneamente danilista converso que eso fue Diandino Peña precisamente en ese periodo que va desde el 2012 hasta el año 2017. ¿En qué parará esto? ¿Acaso Diandino Peña terminará haciéndole compañía a José Ramón Peralta o a Donald Guerrero? Caramba, no tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé con toda certeza es que desde el momento mismo en el que Diandino Peña se enteró de esa auditoría dejó de dormir tranquilo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común, un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo, tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles, 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!